El cambio de suspensiones en turismo se realiza para conseguir una mejor adherencia al suelo, conseguir bajar la altura para tener un mejor paso en curva o incluso solo por tema estético. Hay que comentar que al poner estas suspensiones deportivas el vehículo pierde algo en comodidad, ya que suelen notar bastante más las irregularidades de la carretera. En todoterrenos o furgonetas los cambios de suspensión se suelen realizar para aumentar la altura, para conseguir de esta forma una mayor altura libre y poder así sortear obstáculos mayores para tener mejores condiciones al circular por caminos de tierra. Los tipos de suspensiones más habituales a la hora de sustituir los originales en turismos son las suspensiones roscadas. La ventaja con respecto a los sistemas habituales de muelle más amortiguador es que éstas se pueden regular en altura. De todas formas, si estás pensando en homologar el cambio de suspensión de tu vehículo, tanto en turismos como en 4x4, lo mejor es que contactes con Inaga Homologaciones. Su equipo técnico te asesorará sobre los tipos de suspensiones que podemos instalar según el tipo de vehículo. También realizarán todos los documentos que necesitarás para poder homologar este cambio y poder pasar la ITV con éxito.